Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. Vamos a hacer una lectura para Aries Atemporal, como siempre, vamos a modificar un poco acá las energías, las cartas y limpiar las energías con la campana. Para los nuevos, bienvenidos a los arianos nuevos, gracias a los que están acompañándome en estos cinco meses de canal. El Murci está ahí, está desde hoy, está desde... ¡Ay, qué lindo! Bueno, qué lindo, ya me salió tus energías, Aries, rebobinando. Murci está ahí, está desde que empecé a trabajar, está acostado ahí, primero estuvo en la falda, no me dejaba trabajar, pero Murci en Aries, en Aries y en Pisces creo que no falta nunca, ¿sí? Muy bien, vamos Aries, tenemos la carta del cuatro de espadas, habla de postergación, pero rápidamente tengo la reina de copas que habla de ser muy receptivo. A ver Aries, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el mensaje que tienes para hoy? La nueva visión, el colgado, mucha postergación, mucha cosa a la espera, ¿qué es lo que estás esperando, Aries? Pero estás esperando en armonía, ¿sí? No estás esperando en agonía, que es lo inverso. Estás esperando con una reina de copas, o sea, ¿estás seguro o segura de lo que estás esperando? ¿Está postergado? ¿Está lento? Sí, lento, lentísimo, diría yo. Sí, tengo dos cartas lentas de energía. Una sola carta, por favor, para el signo de Aries. Una sola carta para Aries. Una sola carta. Una sola carta. Buah. Futuro de Aries, por favor. Futuro de Aries. Entonces, gracias, me gusta, al rey de espadas, poder, mucha racionalidad, mucha comunicación de futuro. Es como que te vas a comunicar con muchas personas, vas a adquirir mucho poder, te vas a empoderar con este rey de espadas. Es verdad que el rey de espadas es un poco frío, pero digamos que tengo la reina de copas como para templar. Por momentos te vas a tener, por momentos es así, por momentos Aries se siente muy receptivo, que puede confiar, y por momentos es como que en otras circunstancias laborales o lo que sea, Aries se va a poner muy recto, muy sabiendo hacia dónde apunta y muy en lo suyo. ¿Cómo te explico? No frío, sino reservado. Reservado o reservada. Esa es la actitud que Aries va a tomar. Dos energías para el amor para Aries. Dice, Picardía. Deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Puede ser que sea un amor postergado y te esté diciendo que ya es hora, Aries, de que empieces a actuar un poco infantil. Actuar un poco infantil es con inocencia, con creyendo y travieso, travieso, traviesa. Y dice así, miren cómo es concruente. Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Se dan cuenta que las cartas no se contradicen, ¿no? Porque es como que tú estás postergando un amor, te sientes muy solo o sola, para muchos de ustedes. Por eso dice que contemples tu vida amorosa con más optimismo, con más fe. La suma sacerdotisa. ¡Oh! Capricornio presente, el diablo. Hacía mucho tiempo que no me salía el diablo. El diablo habla de situaciones de economía. Aquí tengo una postergación de una situación económica que Aries está trabajando hace mucho, ¿sí? La suma sacerdotisa está como investigando, como revelando secretos, habla de la justicia. Y el diablo dice que estás esperando una concretación material en algo. También habla de una mujer, de una mujer o de un hombre, en la que tienes una relación muy pasional, muy pícara, ¿sí? No sé qué pasa con esta relación, pero sí sé. Cuatro de bastos. En esta relación, puede ser que sea un matrimonio postergado, puede ser que haya un pedido de matrimonio, o simplemente una celebración, un reencuentro con esta persona, con esta persona que dice que tengas fe. Mira qué bonito, Aries, tenemos un 10 de oros. Me encanta, a mí me encanta el 10 de oros. Me encanta el 10 de oros y el haz de oros. Para mí, creo que es más que el sol, porque aquí me habla de familia completa, de familia feliz, de libertad financiera, de que ya las cosas postergadas van a llegar. No me habla de tiempo, no me habla si va a ser lento o despacio. Lo único que me dice es que está postergado. A ver, Murci, dale. No podés quedarte ahí. Dale. Ahí. Se enoja. Perdí la concentración con el Murci. Hay algo que viene postergado, me vuelven a repetir, postergación. Clarifícame, por favor, el 10 de... El futuro, el futuro romántico de Aries, el futuro romántico para Aries. Aquí sí o sí. El 2 de oros me dice, mi querido Aries, es verdad que tienes postergado un gran amor, es verdad que ese gran amor, tienes mucha pasión, hay mucha química, física, ¿sí? Hay mucho amor, hay mucho sentimiento. Muchos de ustedes están en un estado de creatividad suprema, ¿sí? Con la suma sacerdotisa, ustedes están analizando mucho ese amor, ¿sí? Como nunca, están analizando como nunca, si ese amor vale la pena y la espiritualidad lo que te dice es, confía y contempla tu vida amorosa con optimismo. ¿Por qué digo esto? Porque me sale el 2 de oros al final de esta línea, que me habla que es como que tú te sientes, te empiezas a razonar mucho de que, por ejemplo, esto es demasiado bueno, esto no será cierto, empiezas a dudar de que las cosas se puedan dar de una forma bonita, y por eso puede ser, vamos a ver qué dicen las cartas, que, vamos a ver qué hace, ¿sí? Clarifícame la suma para Aries, por favor, clarifícame la suma sacerdotisa, se me cayeron dos cartas, no las voy a tomar, mira Aries, yo te dije que el as de oros, y el 10 de oros para mí y para mis entidades son las cartas por excelencia del bienestar económico, del progreso y el éxito en el trabajo, y aquí lo tienes, el as y el 10 y el diablo, sí o sí, yo no sé si te va a ir bien en el amor, creo que sí, pero que te va a ir bien en el trabajo, en tus proyectos, eso es seguro, tengo muchos oros, mucho dinero, mucha prosperidad en el éxito laboral, clarifícame por favor el 4 de bastos, a ver qué pasa con esta celebración, si es una celebración con tu personita especial, ¡ay! esta carta es rara, es una celebración o un reencuentro, sí, eso, me están diciendo, es un reencuentro contigo mismo, contigo misma, es un reencuentro con tu propia celebración de vida, sí, y para muchos de ustedes es eso que tienen postergado, esa situación de vivir una vida bonita, o un amor gratificante, bueno, eso es lo que va a llegar a ti, porque habla de sentimientos, pero me dice que vas a celebrar ese reencuentro, sí, es algo que vas a quedar feliz, se van a ver, se van a enamorar, van a tener una vida pícara, me están diciendo, pícara, pero con mucha felicidad, clarifícame el 10 de oros, por favor, el 10 de oros, clarifícame el 10 de oros, el 5 de espadas, el 7 de espadas, la retirada, pero terminamos con la emperatriz, así que la emperatriz, por ser un arcano mayor, por ser un poder energético mucho más grande, digamos que, no digo que anule las cartas de espada, pero sí la neutraliza, sí, porque tengo muchas cartas positivas antes, y la emperatriz viene a ponerle un paño tibio a estas espadas, lo que pasa, mi querido Aries, es que, ¡ay, Murci! es que en el futuro, tú vas a dudar de que, vas a dudar, sí, van a ganar discusiones, aquí vuelven las discusiones para Aries, para algunos de ustedes, las discusiones van a terminar mal, porque se retira, ¿sí? ¿se acuerdan que les dije que ustedes van a dudar? termina la cuestión fríamente, y para muchos de ustedes, para otro grupo de ustedes, termina en un matrimonio, en un embarazo, con esta suma, con esta emperatriz, la emperatriz es una energía de hogar, de formar un hogar, de formar, tener hijos, una energía creativa, de nuevos comienzos, ¿sí? va a estar en la decisión de ustedes, porque ustedes van a dudar, si esta persona, es la persona ideal, para algunos sí, y para otros, no, así literal, es como un 50% para sí, un 50% para no, porque tengo, dos cartas de espadas, de retirada, de terminar algo, y al mismo tiempo, tengo tres cartas, muy positivas, de felicidad, la estrella, la estrella habla de, de sueños cumplidos, habla también de, de, un embarazo de una niña, no sé por qué digo esto, las montañas, el tema económico, de lo que estábamos hablando, de que te va a ir muy bien, en el futuro, es una situación, que te ha dado mucho trabajo, si has empezado, desde abajo, desde cero, pero vas a ver los resultados, a la larga, ¿sí? porque me sale el diablo, y las, quiero que veas, me sale el diablo, y abajo me sale, digamos, la disciplina, que tiene Aries, y la constancia, para alcanzar, lo que quiere, y sobrepasa, cualquier obstáculo, ¿sí? eso es en el pasado inmediato, llega las noticias buenas, llega el pretendiente, el amor, el reencuentro, acá es una persona, que llega, yo te había hablado, del reencuentro, del, de ponérselas, de ponerse de acuerdo, ¿sí? de ponerse de acuerdo, con algo, con lo que se esperan, es como que, quieren encajar, las relaciones, y los deseos, de dos personas, ¿sí? porque la estrella, me habla de los sueños, que se van a concretar, el éxito, Aries, el éxito, la llave, la llave, encima del 10 de oros, el éxito completo, la llave es, habla del éxito, o sea, ¿qué otro sinónimo? el éxito, no me sale, nubes, ni montañas, ni nada, nada, me sale la llave, uuuh, el oso, la llave y el oso, el oso, se acuerdan, cuando nosotros pensamos en el oso, pensamos en un, que trabaja poco, y disfruta mucho, el oso, trabaja poco tiempo, inverna, porque tiene, el oso, habla de, una persona, que va a tener tanto, que va a poder, descansar, en el futuro, ¿sí? va a poder descansar, va a poder viajar, va a poder hacer muchas cosas, va a solventar, inclusive, familia completa, el oso, me habla de finanzas, exitosas, ¿sí? estas dos cartas juntas, me habla de finanzas, éxito, me encantó, me encantó, me encantó, porque, no me acuerdo, que me haya salido, el oso con la llave, solamente le sale a Aries, Aries es un, una energía, de emprendimiento, de emprendedor, de líder, ¿sí? es el, es el emperador, bueno, todo eso, vas a recoger, los frutos, Aries, aquí tengo tu mensaje, de los ángeles, a partir de ahora, voy a ponerlo como títulos, los mensajes de los ángeles, porque, ya me tienen harta, con los temas de los títulos, yo soy el ángel, que te da fuerza y energía, secreta, para actuar, yo soy el ángel, que te da energía, secreta, para actuar, respira hondo, y toma la luz especial, para este momento, puedes avanzar, quieres mi ayuda, el cielo me envía, con confianza, y energía positiva, pensamiento positivo, es lo que te dijo arriba, y aquí te vuelve a repetir, con energía positiva, independencia, y audacia, lo voy a poner en el título, lo voy a empezar a copiar, así literal, las palabras de los ángeles, porque me complico mucho, con los títulos, hay una técnica, hay una técnica en YouTube, con el tema de los títulos, y eso me está complicando la existencia, a partir de ahora, van a tener los títulos, hechos con los mensajes de los ángeles, el tuyo es, va hablando del pensamiento positivo, y de que vas a tener el éxito, a través de la llave, ¿me encanta? me encanta, me encanta, me encanta, me dicen que, tome este oráculo, y te saque, dos cartas, vamos a ver, qué es lo que, la espiritualidad, quiere dejarte, de mensaje, Aries, dos cartas, para mi querido Aries, para mi querido ser divino, ah, con razón, sí, victoria, es casi lo mismo, que la llave, sí, la victoria, voy a dejarlo separadito acá, porque, dice abajo, victoria, victoria para Aries, a mí me encanta, cuando salen energías tan positivas, porque realmente, se sufre de este lado, cuando salen puras espadas, y puras cosas, y puras, muy bien, tenemos, el payaso, que es la alegría, la felicidad, las risas, me sale, una persona, que te llega a tu vida, es esta persona, que te, que se comunica, que hay un matrimonio, que hay algo, y me dice, que, me habla de las virtudes, bonitas, de las grandes virtudes, que vas a, a aprender, con todo este proceso, todos los procesos, no son fáciles, con este proceso, tú en el futuro, vas a poder mirar, hacia atrás, y decir, qué cantidad de cosas, he aprendido, aprendí, a no dejar, las cosas postergadas, aprendí, a terminar, todo lo que comienzo, qué bonito, y te vas a, aplaudir, a ti mismo, te vas a sentir, muy gratificante, con este proceso, que vas a lograr, muy bien, Aries, me gustó mucho, tu lectura, la estoy disfrutando, junto al Murci, sí, el Murci, está aquí, tramutando tu energía, miren ahí, está, como enamorado, sobre las cartas, los quiero invitar, para suscribirse, al canal, de Medium, Misterio Medium, estoy haciendo un canal, lo que tengo, es muchos suscriptores, pero no tengo, horas de reproducción, ustedes saben, que para, para que YouTube, me califique, para empezar, para empezar a mostrar, los videos, tengo que tener, 4000, horas de reproducción, nada más, que tengo, 300 horas, entonces, les pido, a los que están, apoyándome, desde el comienzo, que sencillamente, dejen pasar, los videos, porque son solamente, dos por semana, si no, me va a llevar, casi un año, me va a llevar, cumplir esas 4000, horas de reproducción, y yo quiero, que esos videos, que, ayer hablé, hablé sobre, por qué las personas, se drogan, por qué, qué son los, los guías espirituales, hablo de las vidas pasadas, cuento mis historias, como medium, si, no quiero hacer teoría, quiero contarles, reales historias, con un poquito de teoría, enseñándoles un poco, de lo que yo puedo ver, como medium, de 30 años, de trabajo, en Centro Espírita, hay otro video también, la diferencia, entre el Centro Espírita, y la Umbanda, me han pedido, que les hiciera, un video, que les voy a hacer, qué diferencia, cómo, cómo, cómo saber, que un espíritu es de luz, o que es, de la oscuridad, les debo ese video, va a ser el próximo, y algunos otros, que tengo anotados, si a ti, te gustan estos temas, te invito, a suscribirse, y te dejo el enlace, abajo, ahora sí, chau, 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 Ariel, Namaste. Amén. Amén.